Pueden traicionar, zapas ya me traigo ganas Pueden traicionar, zapas ya me traigo ganas Para sacarte perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar A quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel Que yo en mi pecho llevo grabado, el dulce nombre de esa mujer Me juraste un dichoso día, que me amarías a mi nomás Y me juraste sinceramente, no separarnos nunca jamás Y esta es la sierra, bonito oiga, de don Román Muñoz, si señor Me juraste un dichoso día, y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente, no separarnos nunca los dos Al ver tus ojos por vez primera, niña hechicera, me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos, que yo por ellos me moriré Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes y hoy ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy Te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes y hoy ya me voy